Dios mío, padre. Ayúdame. Disculpe que lo interrumpa, es que sé que está pasando por una mala situación y pues mi novia y yo queríamos darle este gesto. Hacértelo, es un buen regalo. Aún quedan buenas personas en este mundo. Oiga, usted es un ángel enviado por Dios. Justamente le estaba pidiendo que me enviara algo de comer. Madre, muchas gracias. ¿Qué te pasa? ¿Qué pensabas? ¿Que había comida ahí? Oiga, no entiendo cómo pueden jugar así con los sentimientos de las personas. Yo no le doy comida a vagos. ¡Ve a trabajar! Las cosas no son así tan fáciles. Vámonos de genial. Eso no puede ser. Se están burlando de la necesidad de ese pobre muchacho. Yo que estoy pasando tantas necesidades y vienen a hacerme esto de esta manera. No lo puedo creer. Esas personas creen que van a conseguir mucho en la vida con esa actitud. Ustedes van a tener su cita con el karma. Dios mío, padre. Tú sabes que yo no soy mala persona. Envíame unas personas de buen corazón que me ayuden. Necesito comer. Necesito un trabajo. Por favor, te lo pido. Chico, hace rato vimos lo que te hicieron esas personas a John. Realmente tú no te merecías esto. Toma, no es mucho lo que te trajimos, pero espero que lo disfrutes. Oigan, muchas gracias. Hace rato me tope con unas personas desagradables, pero se nota que ustedes tienen un buen corazón. ¿Qué creíste? ¿Qué éramos de esos angelitos que vienen a hacer obra de caridad? Mírate, eres joven, tienes manos y piernas. Ponte a trabajar, vago. No puedo creer que me sigo encontrando personas como ustedes en este parque. Cada día sigo perdiendo la fe en la humanidad. Y sí, mejor me voy. Esa gente sí la tiene muy mal acostumbrada. Lo quieren todo regalado. Así es. Ese tipo de gente me perturba. Ese hombre pensó que ustedes lo iban a ayudar. Pobrenos. Será mejor que se ponga a trabajar. Va a morir de hambre. No entiendo por qué me pasan estas cosas a mí. Yo nunca me meto con nadie. Y no es que no quiera trabajar, sino que nadie me da la oportunidad. Estoy seguro que si alguien confiara en mí, no lo decepcionaría. Qué triste situación la que pasa este hombre. Y lo sabía. No es que no quiera trabajar. Es que no le dan oportunidades. Pero tengo que hacer algo. Pero no se va a quedar así. Oiga, amigo. Espera un momento. No, no, no me hagan nada, no me hagan nada. No, no, no. Cálmese, cálmese. No le voy a hacer nada, mire. Quiero regalarle esto. Usted se ve que tiene mucha hambre y... Solo, pues, quiero darle este refresco y este pan. No es mucho, pero... Creo que le va a servir. No. Yo no le voy a recibir eso. Para que también se burle de mí como esa gente. Pues no. De ahora en adelante voy a conseguir las cosas por mis propios méritos. Te lo juro que no me voy a burlar. Esto lo hago de corazón para ayudarlo. Porque sé que está en una situación difícil. No quiero darle la mano. No, no, no. Ya le dije que no quiero. Confíe en mí. No todos son malas personas. No todos son como esa gente. Que no tiene corazón. Habemos personas que ayudamos sin esperar algo a cambio. Por favor. No es mucho, pero sé que esto le va a servir mucho a usted. Aquí tiene, amigo. Confía en mí. Confía en Dios. Muchas gracias, señor Juan. De verdad, esto me va a servir mucho. Usted es un ángel. Que Dios lo bendiga. Dios mío. Pues no ha sido un gran día para mí. Primero esas personas me tratan mal. Y ahora como que quiere llover. Pero al menos tengo comida. Que me regaló el señor Juan. Dios mío. No he tenido nada en todo el día. No me hago para comer. ¿Sí? Yo aún puedo aguantar un poco más. Ese pequeño lo necesita más que yo. Dios mío, por favor, ayúdame. Pequeño. Veo que tienes mucha hambre. Quisiera regalarte este jugo y este pan. Para que te alimentes. Muchas gracias, señor. Usted es un ángel. Está bien, está real. Oye, espérenme. Ese es el hombre que nos encontramos en el parque hace un rato, ¿cierto? Parece que le dio su comida a ese niño Qué tonto Parece que hoy tampoco va a comer Sí, vamos a ayudarlo Pero mire a quién tenemos aquí Al hombre más noble del mundo Comparte su comida con el niño pobre Pero él se queda sin comer Oigan, ustedes no se cansan de molestarnos Déjenos tranquilos, lárguense de aquí ¿Cómo? Los que se tienen que ir son ustedes Este lugar solamente es para personas bien vestidas Y mírense, mejor lárguense de aquí La gente definitivamente se pasó Aunque se creen muy malos Ahora van a ver Rápido, váyanse de aquí que esto es un lugar para ustedes Muy buenas tardes para todos mis seguidores En esta tarde les quiero presentar a estas cuatro personas Que se burlan de la situación de los demás Vean sus caras Y recuérdenlos Porque los cuatro Son unas víboras Oiga, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no graba sin nuestro consentimiento? Pues así Como usted está tratando a esta persona Yo lo estoy grabando ¿Y qué? A ver, ¿qué va a hacer? Oiga, señor Juan, tranquilo Todo esto era una broma No voy a publicar ese video Puedo perder mi trabajo Pues eso Debió pensarlo Antes de meterse con ellos Porque ellos con ustedes no se meten No le hacen nada Solo son personas que tienen una mala situación Y ustedes solo se burlan Los cuatro tienen familia Deben tener hermanos, hijos Y estoy seguro que no les gustaría Que los trataran Como usted los está tratando a ellos Porque todos tenemos sentimientos Las palabras hieren Así que tenemos que medirlas En este mundo Hace falta mucha empatía Yo a usted la conozco Se la vive compartiendo cosas en Facebook Sobre buena vibra Pero parece Que la de la mala vibra es usted Más bien, lárguense de aquí Vámonos de aquí mejor Tranquilo, pequeño Y tranquilo, amigo Esa gente no se volverá a meter con ustedes Y esta fue la reflexión de hoy Un día estamos arriba Nos creemos los dueños del mundo Pero al día siguiente Ya no tenemos nada Que la vida da muchas vueltas Así que tenemos que tratar a las personas Con amabilidad y respeto Porque no sabemos Quien nos puede dar la mano más adelante No sabemos quien nos puede ayudar Así que quiero que me dejen En la cajita de comentarios Que opinan de esta historia Los voy a estar leyendo a todos Recuerden compartir el video Con sus amigos y familiares Para llevar El mensaje del señor Juan A todas las partes del mundo Se los dice Juan Arevalo Y que Dios Los bendiga